GALAXY MUSIC . Lo que tú que das, más guerra que guerreros. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que tú que das, más guerra que guerreros. Yo soy el uno loco. Dándome en tierra. Somos los guerreros que te coyeron, muchos están afuera y otros adentro. Pero con cubitas no queremos y tríadas. Pero con cubitas no queremos y perdón. Somos los guerreros que te coyeron, Unito estén afuera y otros adentro. Que no te pase delito, pase de roca, inventa otro cuento. Tú sabes por qué tú fallas, por qué tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de check and don. Te pasas vendiendo humo y las uritas en tu show. Siguen pa' gozar de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. Lo que esto queda es más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá estos oscucheros. Lo que esto queda es más guerra que guerrero. Yo soy el uno loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos estén afuera y otros adentro. Pero con cubita no queremos intriga. Pero con cubita no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos estén afuera y otros adentro. Pa' que no te pase delito, pase de roca, inventa otro cuento. La brata de potrero, se le calentaron los ensayes. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres es un cantón de huevo. En tu cara todo se te traje. Tú no respetas lo que pasa en la calle. No. Tú no tienes valor. De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió. Guerra. 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 Yo soy cachorra y romANDE esa perra. Lo que toque tal más guerra que terreros. Tu enemigo sufre, haya esto cojo puchero. Lo que toque tal más guerra que terreros. Yo soy el uno, loco, ya tú me tierras, eh, el matador, el matador, papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más na' como la de muerte en usted, eh. Traigo el uno, traigo el dos, yo traigo todas las cartas, yo soy tu creador. Traigo el uno, yo traigo de dos, pa' mi cubano, de corazón. T-A-D-Galaxy Music. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Tu van a Miami, sí, 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 guerreros buenos. Sí, 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 qué vuelta mi gente. Tú sabes, el pato de yalu. ¡Suscríbete al canal! 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 bananera, donde la verdad les esquiva a muchas de sus máximas figuras, donde incluso están reconociendo públicamente, además por supuesto de acusarse los unos a los otros, pero se está reconociendo que desde esa propia élite política se conmina al fraude electoral. Sí, mi gente, sí, ustedes recuerdan hace unos días las acusaciones completamente infundadas contra Cuba, precisamente de fraude, quieren ver en verdad lo que es cometer fraude electoral, incluso por el propio presidente de un país, sí, por el presidente de esa democracia, por Pablo, Alex Estudio. Yo creo que, yo siempre he pensado que la investigación más seria hacia Trump, o los cargos que puede traer, fue la de Georgia, donde está grabado, llamó a oficiales republicanos de Georgia que controlaban la certificación de los votos, pidiéndole, rogándole que le encontraran por favor, 11 mil votos más. Es lo único que pedía. Encuéntrame 11 mil votos por ahí, en las gavetas, en las cajitas, en cualquier lugar, para poder ganar Georgia. Gracias a Dios, el gobernador de Georgia, los oficiales republicanos de Georgia rechazaron esa invitación del presidente Trump a cometer fraude electoral. ¿Lo vieron, mi gente? Sí, sí, sí. Desde el propio Pseudo Canal Lucho 41, sí. Este canal anticubano, precisamente, recuerde usted, uno de los que se dedica a emprender campañas plagadas de mentiras contra Cuba, incluida la que recientemente vimos y mencionaba hace minutos, relacionada con nuestro proceso electoral, vean ustedes lo que allí se reconoce. En Georgia fueron llamados oficiales republicanos para pedirles que inventaran 11 mil votos. La llamada la hizo el propio presidente de aquel país. Entonces, mi gente, funcionan o no, como toda una república bananera. Entonces, mi gente, en medio de ese escenario tan pero tan tóxico, tan pero tan envenenado, tan pero tan deshonesto, ¿qué podemos esperar de los pseudo canaluchos de San Nicolás del Peladero? Oiga, y no me negará que nunca, mejor dicho, San Nicolás del Peladero. Pero, ¿qué podemos esperar de esos pseudo canaluchos que viven de atacar con mentiras a Cuba? Que viven lucrando con el dolor del pueblo cubano. Mire, quiero mostrarle a continuación esta noticia que en las últimas horas se ha estado difundiendo en Univisión 23. Vean ustedes esto, que es un ejemplo más. Y como sabemos, he puesto muchos anteriormente, pero es un ejemplo más de la deshumanización que se vive ahora mismo por allá. De la deshumanización que caracteriza todo lo que se hace contra Cuba. Escuchen esto, mi gente, y después, después, claro, está comentamos por los... Albert Estudio. Nos cuenta que Santiago Jesús Álvarez salió de Matanzas, Cuba, el pasado 16 de marzo, en una balsa color negra con destino acá a los Estados Unidos. Dice que en la embarcación iban unas 20 personas, incluyendo una mujer embarazada y menores de edad. María nos contó que su hijo vendió la nevera y el televisor de la casa con tal de poder pagar para que le ayudaran a escapar del régimen. Sí, usted lo acaba de ver bien. Una vez más, se regodean. Sí, mi gente, sí. Se regodean y lo voy a demostrar. En la posible muerte de ciudadanos cubanos, que incitados como de hecho lo están haciendo una vez más, desde allí mismo, desde San Nicolás del Peladero, emprenden peligrosas travesías en las que llevan mujeres embarazadas y niños. Sí, usted lo ha escuchado bien. Ellos se están refiriendo al llamado de una madre desesperada porque quienes ejecutaron esa salida hace ya varios días no han dado fe de su paradero. Pero usted lo escuchó, ¿eh? Sí, supuestamente ellos dicen que la madre les contó que su hijo vendió la nevera y el televisor para poder pagar un escape del régimen en Cuba. Sí, mi gente, sí. Más de lo mismo. La misma mentira que repiten una y otra vez. Esa mentira que tanto, pero tanto daño le ha hecho a los cubanos. Usted no me negará que en estos pseudocanaluchos de Miami no existe escrúpulo alguno. Fíjese usted que en ningún momento en toda la noticia ellos le aconsejan a las personas no involucrarse en una locura como esa. No, como les decía, lo único que hacen es regodearse en lo que puede ser una desgracia, emplearla en el periodismo amarillista y completamente parcializado que hacen. Además, por supuesto, de mentir, ¿eh? ¿Quién caramba va a vender una nevera y un televisor para supuestamente escapar del régimen alguno? Por supuesto, mi gente, por supuesto que se trata de una muy desacertada inversión económica, pero absolutamente nada que ver con la política, absolutamente nada que ver con régimen alguno. Lo repito, es apenas un ejemplo más de cómo constantemente canales de televisión y periodistas del sur de la Florida se regodean con la muerte de cubanos en el estrecho de la Florida. Oiga, pero usted quiere que yo le ponga otro ejemplo de este mismo pseudocanalucho. Sí, sí, hoy la tengo cogida con ellos. Hoy me he propuesto trapear el piso con ellos. No se puede ser tan mentiroso, no se puede ser tan superficial, no se puede ser tan poco profesional si pretendes hacer periodismo. Escuchen, mi gente, escuchen esto de lo que ellos hablan y dicen. Aconteció el fin de semana en Cuba. Presten atención, mi gente, a lo que vamos a ver. Y después, después, claro está, desmontamos toda esta falacia. Un joven cubano denunció a través de Noticias 23 diferentes violaciones de los derechos humanos por parte de la policía castrista. El sábado él fue detenido y golpeado mientras lo llevaban a la estación de la policía. Los oficiales, de hecho, lo tuvieron que llevar a un hospital después de esta brutal golpiza. Las imágenes reflejan la represión que viven ciudadanos cubanos dentro de la isla. Un hombre fue maltratado y detenido por la policía castrista. ¿Lo vieron, mi gente? Sí, claro está. Una vez más, se montan en una de las prioridades que tienen para mentir, que es el trabajo de las autoridades cubanas a cualquier nivel y en cualquier esfera. Esta vez le tocó a las policiales, ¿eh? Fíjese que sin ellos tener una sola prueba, le creen absolutamente al decir de una persona que ni siquiera conocen. Sí, ya ellos dan por hecho de que se violaron sus derechos humanos por parte de policías en Cuba, que lo detuvieron y lo golpearon, que lo llevaron a un hospital después de la brutal golpiza, que esas imágenes reflejan la represión que viven ciudadanos cubanos dentro de la isla. Un hombre maltratado y detenido por la policía castrista. Le propongo algo, mi gente. Vamos a ver este otro pedacito de la noticia y veamos cómo entre líneas ellos mismos se desmienten. Después, claro está, después lo seguimos desmontando. ¡Ponlo! Alex, estudio. Los oficiales, de hecho, lo tuvieron que llevar a un hospital después de esta brutal golpiza. Después de la paliza lo trasladaron al hospital Julio Trigo para que un médico lo examinara, pero nunca le entregaron un certificado de lesiones. Policía de aquí, Teniente William, llamo al Capri, donde me detuvieron, y dijeron que yo tenía el certificado de lesiones allá, donde no tenía nada y donde tenía aliento de líneas. ¿Lo vieron, mi gente? Sí, efectivamente. Son tan, pero tan mediocres que ellos mismos terminan desmintiéndose. Claro está. Oiga, si había recibido una brutal golpiza, como ellos aseveran, entonces, ¿cómo es posible que en el momento en que las autoridades lo llevan al hospital no le encontraran lesión alguna? Fíjese que ellos mismos terminan reconociendo que este sujeto, que además es un delincuentico barato, fue después que salió de la estación policial a tratar de obtener un certificado por supuestos golpes que, dice él, le habían dado. Pero de los cuales, oiga, de los cuales absolutamente nadie conoce, solo el delincuente y, claro está, el pseudo-canalucho Univision 23 de Miami. Mi gente, mi gente, mi gente, se lo repito, dígame usted si a esto se le puede llamar periodismo, dígame usted si a eso se le puede llamar verdades, dígame usted si eso es o no una conducta extremadamente mediocre, pero hagamos algo, mi gente, sí, vamos a recrear nuevamente las imágenes que ellos ponen de la supuesta golpiza. Y acto seguido, eh, sí, acto seguido, vamos a ver apenas cómo termina cualquier detención rutinaria en Estados Unidos empleando un suceso de las últimas horas. Lo vemos, mi gente. Muy bien, ¡ponlo! Alex, estudio. Las imágenes reflejan la represión que viven ciudadanos cubanos dentro de la isla. Un hombre fue maltratado y detenido por la policía castrista. La policía reveló el video de una cámara corporal tras la muerte de un adolescente afroamericano de 17 años a manos de un oficial en Washington DC. Un oficial localizó un vehículo encendido y en su interior vio que dormía Dalan Neo Martin. Al llegar, dos oficiales de parques intentaron sacar al joven, pero este se resistió y escapó con uno de los agentes en el asiento trasero. El policía le disparó y el auto chocó contra una vivienda. Martin murió en la escena. ¿Lo vieron, mi gente? Dígame si hay comparación alguna. Oiga, usted lo ha visto, ¿eh? A ese joven afroamericano lo iban a detener, pero terminó baleado y estrellándose contra una casa y, por supuesto, perdiendo la vida. Repito, es apenas uno de los últimos hechos que ha tenido lugar en aquel país, como todos sabemos. pudiese ahora mismo poner aquí cientos y cientos de videos que nos describen que en verdad es brutalidad policial que nos describen que en verdad es represión extrema que nos describen que cosa es asesinar personas. Y claro está, ninguno de esos hechos ha ocurrido en Cuba, pero continúen, continúen pseudo canaluchos de Miami. no pierdan el impulso que llevan, continúen mostrándose tal y cual son, continúen dándome la oportunidad cada día de mostrar de qué lado está la verdad, de qué lado está la razón y de qué lado está el raciocinio. Recuerden bien que no podrán continuar engañando a la comunidad todo el tiempo. Sin embargo, mi gente, miren, noticias como esta de la cual vamos a ver un fragmento que demuestran, por cierto, las verdades que aquí decimos a diario, no, en estas noticias ellos no hacen análisis alguno, se limitan y en este caso es en el que es mentiroso como ninguno, el 41, se limitan, mi gente, a hacer la pseudoprensa amarillista que usualmente hacen. Escuchen esto, mi gente, y vean cuál es la verdad que llevo tiempo comentando y en este suceso se demuestra Polo Albert Estudio. Comenzamos en Jallalía donde la policía arrestó al acusado de apuñalar a un hombre mientras dormía en el interior de una vivienda. El señor Carles y la víctima tuvieron una discusión. El señor Carles esperó que la víctima se quedó a los míos en el sofá y brutalmente lo apuñaló. William Carles de 44 años fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado luego de apuñalar a un hombre en el interior de una vivienda ubicada en la calle 63 y la avenida 16 del oeste de Jallalía. Sí, usted lo ha visto bien, además de por supuesto demostrar la violencia que continúa rampante en San Nicolás del Peladero, oiga, nos muestra también como les decía una arista más de lo que hemos estado comentando en días anteriores. Sí, mi gente, sí, de la situación que ahora mismo se está dando con los cubanos que están llegando al prometido paraíso en la tierra. Según las autoridades, la víctima habría recibido múltiples puñaladas. Añadieron que la discusión que terminó en tragedia comenzó por una mujer. Este desangriento hecho habría ocurrido ante varios testigos. Lo que tenemos de conocimiento en este momento es que vivían cinco personas en esa casa. Ninguno son familia. Todos rentaban un espacio para vivir en esa casa. En esa misma casa había muerto apuñalado en la madrugada un hombre cubano de unos 40 años. Como usted ve, este hecho se suscita en una casita pequeña donde están conviviendo un grupo de cubanos que ni siquiera son familia. Oiga, y se lo repito, es el desenlace más o menos violento que ahora mismo están teniendo por allá las situaciones que se están creando incluso hacia lo interno de la familia. Y mientras todo ello ocurre, están concentrados los pseudo-canaluchos de televisión en Miami en una mosca que se posa en un pastel en Cuba. Sí, mi gente, sí, ustedes comprenden por qué les decía que cada día trapeamos el piso con estos mediocres. Sí, mi gente, sí conocemos de sobra que la situación económica de la comunidad cubana ahora mismo en sentido general y mirando hacia las nuevas olas migratorias es mucho peor que en ocasiones anteriores. Hay falta de empleo, alquileres altísimos, falta de presupuesto para atender a esos inmigrantes y claro está como estamos viendo una competencia con otras categorías precisamente de inmigrantes. La gente está tensa en primer lugar por la situación económica. Los únicos que se la están viendo mejor, mi gente, son los que ya tienen una familia económicamente posicionada o mire usted los que están estafando al Medicare con las llamadas clínicas ilegales, sí, las clínicas del dolor ilegales o claro está los que tienen vínculos y coquetean con el narcotráfico. A esos reconozco les ha ido un poco mejor pero son una minoría. Los cubanos que llegan a trabajar honradamente en su gran mayoría viven 6, 7, 8 hasta 10 en una pequeña habitación y los que no están emigrando a otros estados y unos pocos que están retornando a su país pero lo repito la situación es muy tensa en el país que se dice la primera economía del mundo pero sobre esto en particular y lo repito no, sobre esto no profundizan ni hacen análisis los pseudo canaluchos mediocres del sur de la Florida ni los pseudo canaluchos ni el resto del andamiaje de la industria del odio contra Cuba mi gente yo los quiero invitar a que escuchen estos ataques que anoche le estuvo haciendo la garrapata de Potrero nada más y nada menos que a su propia gente si que a los de su equipo como Guerrero está seguro si mi gente si mientras el anoche atacaba a una artista quiero que ustedes escuchen detenidamente lo que le estuvo de forma completamente descarada diciendo claro compruebe usted una vez más los niveles de hipocresía los niveles de doble moral desabandada de auras tiñosas tiñoseras polo alber estudio ah no y como es que te repatriaste ah no y como es que te repatriaste y como es que sigues trabajando para ellos con los bambam y representándolos a ellos con los bambam si tu has sido tan arrastra de volver y repatriarte si tu has sido tan arrastra de volver y repatriarte que pones de ejemplo lo que hizo tu madre lo vieron mi gente si aunque a usted le parezca increíble la garrapata de potrero considera traidores a quienes se repatian los llama arrastrados pues bien quiero que ese calificativo se haga extensivo a los muy allegados a él que también se encuentran repatriados si mi gente si cuanta hipocresía como les decía cuanta doble moral quiero recordarle a la garrapata de potrero apenas tres casos repito bien cercanos a él Pablo Villavicencio si ese que por tanto tiempo empleo como su mula y que después desecho de su equipo de trabajo le recuerdo a él que en tantos años jamas lo vi decirle arrastrado a Pablito eh pero oiga vamos a continuar subiendo la parada Jordan Sedeño si mi gente si Jordan Sedeño el dueño de la plataforma cubano por el mundo se repatrió en el año 2016 si mi gente si se repatrió pero parece que a Oti se le olvidó que también familiares muy cercanos a Rosa María Payá si a su mentora Rosa María Payá decidieron repatriarse nada más y nada menos que en uno de los peores momentos de la pandemia si vinieron a protegerse a la Cuba revolucionaria tal es el caso de Marlene Milagros Payá Sardiñas claro la tía de Rosita la hermana de su papá claro claro mi gente imagínese usted en plena pandemia y en la que considero si una decisión inteligente su tía vino hacia la dictadura en la que dice Rosita su padre fue asesinado pero también Oti también la familia Payá tiene sus repatriados Oti 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 que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque las mentiras siempre flotan y van a parar al jamo del guerrero cubano mire mi gente hablando de las mentiras que siempre flotan tenemos un casito que se explayó si mi gente si un guayabito que se quiere salir de la ratonera les pido por favor que escuchen apenas lo que estuvo pidiendo anoche a gritos y esto se los aclaro en medio de la sarta de mentiras que le soltó a quienes lo siguen pero recuerden ustedes este es un juego de ajedrez cada jugada en su momento pulo alber estudio guerrero cubano me acabas de preguntar ahora mismo si aprietas o aflojas guerrero cubano te he dicho lo mismo que alain paparazzi más de 5 veces no preguntes más coge este pedacito y te lo voy a mandar cada vez que esto cada vez que me digas le van a la misma pregunta suéltalo todo no te quedes con nada suéltalo todo completo todo todo de una vez no amenaces más esto es lo que tú querías suéltalo todo me digas vamos a sacar cosas de ti es cuando más hablo yo para que lo saquen no guerrero cubano esto es fuego esto es al duro lo vieron mi gente si el pájaro loco abrió la caja de pandora oiga mi gente les adelanto algo ustedes saben que yo mañana viernes transmito pero por ser viernes santo y en profundo respeto al mismo va a ser en mi programa del domingo en que esto se va a calentar y mucho mi gente atiendan bien están a tiempo no hagan planes para el domingo en la noche vayan comprando rositas de maíz que les prometo no se van a arrepentir ah y por cierto máximo morales si máximo morales dice Darwin que tú me estás amenazando es verdad o es mentira porque mira me acomplejo rapidísimo no mira es más espérame el domingo máximo porque interpreté que lo que Darwin me trata de decir es que tú quieres ser famoso chico pues yo te doy mi palabra que te voy a ser famoso ah y otra cosa por cierto mi gente Darwin no quiere hacer solo famoso a máximo morales no ahora también anda hablando de hacer famoso al clan de los solórzanos si Darwin estos son los colombianos de que te hablé si Darwin máximo sabe bien de lo que estoy hablando Darwin 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 acuérdate que al lechero no lo mataron por echarle agua a la leche oye fue por chismoso entonces por favor Darwin si puedes avísale también a los solórzanos que el domingo tengo cosas que le van a interesar y mucho y eso sí les voy a ser completamente honestos yo a máximo morales y a los solórzanos no los tenía bajo el radar de hecho mi gente de hecho ni me interesa pero mire usted Darwin habla tanto de ellos y evidentemente ellos están alimentando a esos ciberterroristas que ahora si están bajo mi radar no y con la guarandavia que habló ayer Darwin de máximo morales Darwin otra cosa te aconsejo que vayas preparando la mudada eh ah y también dile a máximo ya que él no habla que ni él ni el cartel de los solórzanos están detrás de mí no 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 soy yo el que estoy dentro de ellos vamos a poner las cosas en su lugar eh y el domingo oye el domingo voy a estar demostrando eso y con creces atención a los cubanos que me están escuchando en Canadá por favor avísenle a la policía montada de Canadá y también mis hermanos en los Estados Unidos por favor avísenle a la DEA y al FBI que voy a estar poniendo informaciones muy pero muy importantes aclárenle que una vez más mi colaboración es completamente gratis pero que eso sí vayan comprando café y donas porque esto viene muy pero que muy pero que muy bueno ah y para Darwin máximo morales y los solórzanos vayan comprando pampers y pastillitas para el corazón Darwin tú sabes que yo no faroleo y ustedes al final son unas yeguitas cargadas de tibores si me están retando para que me amenazan cobardones te estoy diciendo que lo sueltes todo si tú tienes algo suéltalo todo te estoy retando vaya ponme esto en tu programa te estoy retando vaya ponme esto en tu programa suéltalo todo vamos a ver porque máximo no se va a quedar ahí él va a ir detrás de ti pero máximo morales si va a ir detrás de ti ahí lo tienen mi gente dígame usted si el miedo los inunda o no los inunda oiga el que no la debe no la teme que cobarde son y lo otro pájaro loco el problema es conmigo no menciones más a Chibarazzi y mucho menos la coja con una mujer decente como Ana Hurtado no el problema es con el guerrero cubano y ese nombre te va a estar sonando y sonando y sonando dentro de tu cabecita por los años de los años te lo juro mi gente con esto me despido por hoy recuerde usted que mañana es viernes viernes santo y aquí aquí nos estaremos viendo a las 10 de la noche hasta mañana mi gente